Yo creo que de hace unos buenos años a esta parte el sector agropecuario ha demostrado tener un saneamiento muy fuerte creo que también es propio del sector una liquidez importante con lo cual todos estos remesones hacen a que el productor esté preparado para una situación adversa como la que podemos transcurrir lo cual con un acompañamiento financiero acorde a las necesidades del productor y seguramente con algunos cambios en la estructura o en su escala el productor evidentemente el que alquilaba 10.000 hectáreas se bajará a menos hay replanteos en términos de alquileres y demás con lo cual ¿Ves que van a ir a la baja los alquileres? Sí, seguramente, sí, sí, sí ¿Tenés una dimensión de esa? No, no, no lo sé pero seguramente por también lo que estuvimos charlando va a haber un reacomodamiento en ese sentido así que bueno, nosotros como entidad financiera y como una parte del insumo del productor agropecuario tenemos que acompañar esa demanda evaluar los casos, quizá con un ojo más clínico pero me parece que por ese lado va a ir este año va a haber una demanda importante todas las compañías de insumo, la mayoría y las más grandes están cerrando acuerdos importantes a tasa cero de nuevo lo cual muestra también una fuerte inclinación hacia lo comercial